¿Vos si ya terminaste tus clases, no? Yo ya hace como una semana y media ¿Ahorita no estudias entonces o estas de vacaciones? Vacaciones Ah que nitido Ah viene gente osa No tengo armas Que puta, a la grampa ¿Como es que consiguieron armas? Apenas tengo una Vení, vení rapido, ya me lo eché a los dos Wey camino wey, ah te lo echaste Si vos Que mami Lo voy a compartir Vete, en lo que me reviste